Hola, hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos. Esto es Folclore Club, nada más que lo nuestro. Encendemos motores para emprender nuestro viaje semanal de una hora a través de los olores, colores, sonidos y los paisajes de nuestra música de raíz folclórica. Y hoy siempre, como siempre, vendrá el maestro, el genio, Marcelo Simón, aportando un poquito a nuestro cancionero, hablando de una historia muy, pero muy particular, de un dibujante que impresionó a Walt Disney, estoy hablando de Molina Campos. Nuestra cámara viajera de la mano de Lía irá en búsqueda de un baile, de comida típica, de la música de la peña. Entraremos a La Llamadora, que en verano se hace en el barrio de Avellaneda, pero que en invierno se muda al pleno barrio de La Boca. Y por supuesto, habrá mucha música en nuestro escenario. Hoy tenemos un paisaje bien santafesino. Grupo emergente, o solista emergente, mejor dicho, vendrá Patricia Ratti con toda su música de esa provincia. Pero en nuestro escenario tendremos a un verdadero consagrado. Claro, se consagró en el 2007 en el Festival de Cosquín, aunque mucho tiempo antes lo hizo en el país entero. Fue a comprar su charango cuando era muy chico y terminó llevándose un violín parecido a ese. Bienvenido. Es un gusto recibir a Leandro Lobato. Bienvenido, maestro. Gracias. 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 Buenas noches. Sergio. Gracias. 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 Max. Gracias. ¿Qué más? Todas estas municiones y siguen bailando, bailan de todo. Lo que le toque es bailar. Contame un poquito, ¿cómo fue el último disco que grabaron? Que tuvieron varios artistas invitados, ¿no? Exactamente. Fueron 5 artistas más, aparte, junto con La Chacarelata. grabaron los cuatro de Córdoba los Carabajal Orellana Luca los Sin Nombres y Mario Álvarez Quiroga junto a la Chacarera de Santegueña un disco doble se llama 30 años quien diría han pasado 30 años pero así en una cerrada de ojos y ya se han ido de gira dos de mis compañeros y bueno nosotros seguimos con este mensaje musical porque nos gusta y seguiremos hasta que Dios diga Dios ha de decir cuando cuando la Chacarera de Santegueña ya no estará más en los festivales mientras haya gente bailarina como Deta Peña yo creo que tenemos para seguir tiempo más Bueno Sergio, muchas gracias te agradecemos muchísimo te dejamos ir a descansar que recién bajas del escenario y que sigan los éxitos Bueno, un cariño grande de mi morena collita buena no te separe de mis amores tú eres mi dueña no te separe de mis amores tú eres mi dueña de solo ver esa gran pista de baile y tantos bailarines yo ya me agité no sé en casa qué le habrá pasado a ustedes Bueno amigos ahora es momento de abrir el telón de nuestro escenario para recibir al artista emergente del día de hoy es hija de Julián Ratti uno de los compositores más importantes que dio la perla del oeste estoy hablando de Santa Fe de Rafaela se llama Patricia Ratti bienvenida vive en mí tu recuerdo vive en mí de poemas y momentos en el idioma del viento vive en mí tu respirar vive en mí esa lágrima de ayer que recorrió por tu cara aún viéndose en tu mirada aún vive en mí aquel adiós ya nunca más te irás de aquí porque tú eres parte de mí sin tu amor sin tu amor no sé vivir sin tu amor voy a morir y agonicio en las noches más frías sin tu corazón sin tu amor no sé vivir sin tu amor voy a morir no imagino una vida feliz si me falta tu amor si me falta tu amor vive en mí esa lágrima de ayer que recorrió por tu cara aún viéndose en tu mirada aún vive en mí que el adiós ya nunca más te irás de aquí porque tú eres parte de mí sin tu amor no sé vivir sin tu amor no voy a morir y agonicio en las noches más frías sin tu corazón sin tu amor no sé vivir sin tu amor no voy a morir no imagino una vida feliz si me falta tu amor si me falta tu amor sin tu amor no sé vivir sin tu amor voy a morir y agonizo en las noches más frías sin tu corazón sin tu amor no sé vivir sin tu amor voy a morir no imagino una vida feliz si me falta tu amor 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 ya parecía que siempre tenía algo que se cruzaba y esta oportunidad se pudo dar y obviamente es un placer ser parte de tu programa de tu proyecto públicamente decirle a la gente que no es fácil montar esto y que tengamos un espacio donde poder tocar en vivo con esta técnica es un lujo y te agradezco que estés como puntal nuestro aquí en Buenos Aires teníamos ganas de traerte porque disfrutamos mucho de lo que haces es muy particular difícil de todo un poco lo que haces pero empecemos por por el principio no queda otra que empezar ese camino por el principio de hecho llegaste a Buenos Aires a nuestro programa viniste casi exclusivamente para nosotros y venís de ahí seguís viviendo en Granadero Baygoglia o cerca de Rosario ahí vivo ahora ahí naciste me acabo de mudar estoy ahí ya con casa nueva estoy ahora en Rosario pegado a Funes pero sigo haciendo vida en Funes Granadero Baygoglia y Funes pertenecen al gran departamento de Rosario así que estoy siempre ahí en la zona en la zona ¿cómo es? ¿el jardín de las provincias? así le dice el jardín de la provincia le dice no es el jardín de la república como Tomón ¿y por qué se le dice así a tu lugar? porque es un lugar de ahora ya hay mucha gente viviendo pero es un lugar de quintas un lugar de mucho verde y es un lugar donde toda la gente de la urbe de Rosario tiene su fin de semana y su lugar para descansar es por eso el eslogan digamos Lele bueno lo decía un poco la apertura del programa que fuiste contame bien la historia pero fuiste a comprar un charango pero terminando te terminaste llevando el violín ¿cómo fue a ver? y con la plata de los souvenirs de la comunión antiguamente les cuento porque por ahí están viendo mis hijos no entienden nosotros juntábamos los souvenirs y nos daban plata los vecinos amigos tíos familiares con todo eso que junté fui a comprar una casa antigua de música de Rosario mi primer charango yo tenía charango prestado hasta ahí hasta ese momento ¿qué edad fue? y en la comunión nueve años por ahí ocho o nueve años y en ese momento llego a la casa de música y el viejo dueño de la casa de música era muy mal cliente yo porque le compraba dos cuerdas de charango y estaba dos gorils y tocaba todos los instrumentos del lugar entonces el viejito como veía que era muy inquieto dice mira tengo un instrumento que lo va a calmar al chico al menos le va a entretener el lugar mucha atención y saca un violín desarmado obviamente él no tenía plata para comprar el violín pero dice me lo pagás como se pueda y cuando quiera y como quiera y así me llevé el violín y arranqué a tocar ahí en casa obviamente no había internet no había cable no había nada era todo encontrarte con alguien preguntar che ¿cómo es la afinación? ¿cómo? y ahí nomás lo armé a lo bruto y empecé y cuando voy a un profesor me dice mira el violín está muy descalibrado está un desastre me dice ¿por qué no vas a este luthier Aurelio Puccini que te lo va a acomodar? cuando llego al luthier y me vio el entusiasmo el tipo se ofrece a ser mi maestro y es mi maestro de toda la vida Aurelio Puccini mis violines que yo tengo son de él me los construyó para mí tengo uno de backup que hoy no lo usé en el programa cuando yo llegué a la consagración del 2007 de Cosquín me dice yo tengo tu regalo de consagración y sacó el violín que me había construido y lo había terminado de construir para ese momento especial pero elegiste a ese el que elegí es el que usé hoy en el programa ese es el uno y ese te acompaña desde siempre desde siempre mirá lo toco desde que tenía 10 años cuando venía alguien importante al taller de este maestro de Aurelio Puccini porque él le hacía mantenimiento de Antonio Agri un montón de gente increíble y cuando iba a la taller le decía tengo un chico que no estoy y entonces cuando venía alguien importante tocaba este violín y cuando cumplí 15 años recién fui dueño yo del violín hasta los 15 años yo ese violín era de él y era el violín que yo siempre elegía cuando venía alguien importante al taller y como fue cumplo 15 años voy al taller y me dice bueno todos había como 60 o 70 violines y dice el que quiera es tuyo dice la niña molinta me cargaba él tiene su regalo y él sabía que yo iba por él y él le dice el Gardel a mi violín porque él es fanático de Carlos Gardel y dice que este violín fue el mejor violín que tuvo en el taller y te lo llevaste vos y me lo llevé yo y qué varo que lo sigas usando después de tanto tiempo morirá conmigo no hay ninguno como él y el tiempo de vida del violín es eterno es increíble yo tengo un violín en casa del año 1400 1400 y tengo otro que lo estoy avanzando hace como 3-4 años todavía no lo saco que se calcula que debe tener unos 80-90 años y si vos lo ves al mueble parece de hace una semana Lele bueno tocaste con todos como músico y después ya consagrado compartiste con colegas pero casi en el mismo tiempo con el chaqueño con Tamara Castro y con los carabajales al mismo tiempo era como ir y aparte escuelas distintas distintas regiones distintos repertorios y qué momento es eso lindo en los años 90 esos fines de los 90 eso se dio toda esa etapa y la etapa muy linda me acuerdo cuando hicimos la primera vez con el chaqueño en calle corriente el teatro astral hicimos dos porque había agotado el primero y era la primera vez que el chaqueño pisaba fuerte en Buenos Aires y cuando fuimos por primero a Uruguay a Bolivia con el chaqueño con Tamara bueno con los caras un montón de festivales era una etapa muy linda porque yo siempre estaba en toda la oficina de Daniel Nasser en ese momento todos los músicos estaban ahí estaban ahí entonces Daniel sabía que yo tenía la probabilidad con Tamara pero después cuando no tenía trabajo Tamara con los caros o con el chaqueño y el chaqueño no paraba de laburar era una máquina del laburo como lo sigue siendo de siempre y y me acuerdo que yo en esa época inclusive me instalaba y paraba en la casa de Oscar le mandaba un beso al chaqueño a Betty que vino ya vino el chaqueño a visitarnos como de la familia del chaqueño nos íbamos al Chaco Salteño Betty ya sabía que yo caía allá y para allá arrancábamos para el Chaco Salteño bueno pero después empezaste con tu historia después arrancamos con tus propias páginas y aunque ya te consagraste mucho tiempo antes en el 2007 apuntaba recién la conservación de Cosquín que es el premio mayor que puede aspirar el artista de nuestro querido género es tocar el cielo con las manos porque el reconocimiento de la comisión de folclore del espacio por ahí relevante el lugar de encuentro más importante que tiene nuestro país creo que yo siempre hay festivales así puntuales pero Cosquín creo que marca la diferencia ahí es el lugar de encuentro que no sabemos de qué forma vamos a llegar pero tenemos que llegar año a año y el lugar donde yo dormía en la butaca de cemento cuando era chico cumpliste todas las etapas de admirarlo de verlo de dormir en el camping de tocar en las peñas tocar en las peñas consagrarte tocar en tu propia peña también con tu nombre grande que increíble cuando llegó esa etapa yo pensaba digo pucha no puedo creer que yo veía los carteles grandes míos ahí frente a la plaza Prospero Molina y yo digo yo hacía cola para comprar se metieron unos cartones con dos espejos y espiábamos atrás del tejido que tenía porque no tenían plata para pagar la entrada no sabía ese dato che había unos cartones largos con un espejo arriba y un espejo abajo y vos compraba eso y con eso veía veía lo que pasaba en el festival y yo estoy hablando yo era muy chico y era todos los años ir a Cosquín obviamente tocar en las peñas si se podía si no también estaba todo bien esperarlo a los gracios guaraní que haga su aparición hay que seguir disfrutando de tu violín de tu música en el escenario mientras vos te vas a acomodar en nuestro escenario vamos a dejar picando ese tatuaje que tenés ahí se lo voy a complicar al director porque es algo muy particular ya me vas a contar la historia de ese árbol de violeta queda ahí quedate ahí vamos a darle tiempo a Lele que se acomode a nuestro escenario yo te invito a hacerte fanático del Kini 6 mira mi corazón con el Kini late más dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas aplausos aplausos de esa canción tiene magia y sus misterios tiene un sonido ancestral tiene la fuerza del monte de esos quebrachas de sal y trazo reflejo espejismo natural son la luz del horizonte y su soledad encontré en la chacarera linda forma de decir que voy a ir por la vida con mi violín son raza del sol poniente del poleo su color vuela lejos de Santiago vuela lejos de Santiago mi corazón en el retumbar del bombo tu corazón se hace oír al latir de la chacarera al latir de la cordón y llora el crespín expresión y la esperanza de los pueblos de libertad tan profundidad en sus cobles ya se escucha que encontré en la chacarera linda forma de decir que voy feliz por la vida con mi violín cuando lo llamás siempre te responden son los que te contienen cuando la suerte no está de tu lado saben lo que necesitas incluso antes de que lo digas y pase lo que pase siempre están cerca en Sancor Seguros podés confiar Sancor Seguros un amigo para toda la vida segundo bloque de Focor del Club retomamos la charla y vamos a desmenuzar un poquito la rica historia que tenés Leandro Lobato y habías quedado pendiente de eso del tatuaje que tenés varios pero ese es muy particular porque contame este es el violín que estábamos hablando en el bloque anterior este es mi preferido es una foto de mi violín o sea que es el que elegiste vos este es el que elegí yo bien y bueno acá tengo bueno los micrófonos las cosas la tata que es mi tía Celeste que es mi señora acá están mis tres hijos Francisco Luna y Santiago y acá una frase de Don Atahualpa Ayupanqui un fragmento la tierra señala a sus elegidos es una parte de un verso muy lindo y acá un violín ahorcado un duende asomándose en un quebracho y un hueco donde Sisto escondía su violín bien este que bueno refleja el portal a la Salamanca el duende con los misterios el violín donde escondía Sisto tiene todo un el violín colgado es como la Salamanca representa un poco a la Salamanca representa un poco ahorcado el violín como la puerta a lo prohibido digamos bueno en realidad te preguntaba el tatuaje para evocar a Sisto para vecino claro tuviste la dicha de aprender tanto de disfrutarlo de ir a visitarlo y encima en uno de tus primeros discos si no me equivoco en el primero en el primero grabó como invitado yo soy solista gracias a Sisto y por culpa de él porque siempre él me decía que hasta cuando yo iba a tocar para los demás y cuando iba a tener voz propia y yo estaba re cómodo con Tamara yo con Tamara tenía una relación hermosísima con el chaqueño lo mismo con los caras también pero estaba re cómodo y Tamara en cualquier momento iba a ser una bomba que iba a explotar porque su capacidad era arrolladora y hacía muy bien las cosas ya fue trunca la carrera de Tamara recordemos que falleció en un accidente y lo hablaba yo con Tamara y me decía Tamara pero aguantá un poco más justo nos salió este proyecto este otro proyecto y siempre siempre tenía proyectos y por allá cuando quedaba embarazada aproveché ese parante que iba a tener ella post y pre embarazo para que ella pueda reestructurar su banda y ahí aproveché y salí y Sisto entra a grabar conmigo porque siempre yo quería tener un recuerdo más que nada de grabar con el maestro y ya él no se empezaba a mover por tierra solo un avión y yo no podía pagar los gastos de avión desde Santiago hasta Buenos Aires y me llama un día por teléfono Sisto a casa y dice Lovatito ¿todavía querés grabar conmigo? claro le digo Sisto bueno vete y busca un estudio me dice que la semana que viene Soledad Pastoruti me lleva a grabar con ella y nos manda el avión todo se hace cargo ella y yo a Soledad siempre la cargo le digo vos fuiste mi sponsor sin saberlo se lo agradece por ello si si porque Soledad lo trajo y Sisto vino no me quiso cobrar ni el taxi cuando terminamos de grabar grabamos Ampizuna Zamorani y Sumita Fanny una chacarrea de él y me dice bueno Lovatito ya has grabado has arrancado grabar tu disco Solista espero que no me haya hecho perder el tiempo que presión en calle Independencia grabamos acá en Buenos Aires y a raíz de eso cuando Tamara le cuento se entera me dice no me va a invitar la invito Tamara obviamente si no se me enoja si se empezó a formarle al disco y ya empezó a nacer el disco así nació el disco con los invitados en realidad y después adorné y fue hermoso esa etapa difícil porque yo venía trabajando a un nivel y tuve que arrancar de abajo de nuevo pero hermosa hermosa la etapa de arrancar de tropiezos y aciertos como todas las carreras y la verdad que nunca imaginé todo lo que vino después porque es mucho más la gente nos regala mucho más de lo que nosotros estamos por ahí tenemos capacidad de imaginar o de pretender después la gente nos regala una realidad que es maravillosa que no me alcanzan las palabras la única forma que encuentro es andar dando vueltas y cumplir y estar con ellos y estar cerca de ellos y trabajar para ellos pero nos han regalado ya a esta altura mucho más de lo que nosotros podemos dar a ellos ah, ahí está ahí está llegó, llegó, llegó llegó ¿cómo le va? bueno mira que gustazo ya se lo mato ahí está ¿qué hacer? gracias no, Agustín siempre se confunde faltó el otro ya entró de prepo a nuestro programa se quedó y ahora juega que se confunden los nombres no sé si lo hace por un poco yo no los identifico pero generalmente a nuestro invitado siempre le toca sí, sí, sí son todos familia de artistas este, la Zulma la Demi Lobato todo todos artistas este es felicito bueno, muchas gracias se ve que es conocedora es conocedora del arte sí, soy un poco confundida mire que la Zulma de Lobato es con B larga yo soy con B corta sí, por las dudas aclaro por las dudas digo escuchá ese tatuaje es nuevo ¿no? me parece mirá yo antes quiero que vos yo a él lo tengo de referente te digo a ver, a ver contame vos marcás tendencias la verdad decime o no enseguida te pusiste primero el gorrito sí ya está ya vas con el gorro ya te reconocen además de tu talento te reconocen por eso claro te tapaste un par de canas no me digas oh por supuesto eso ya eso lo hacemos yo en cualquier momento por supuesto pero te vengo a pedir un consejo porque yo sé que vos estos a vos te inspira mirá si tuviste ojo crucemos los dedos porque yo no sé si tuviste mi hijo Francisco acá estaría la expectativa no, no yo me traje porque necesito marcar mi identidad viste dar un hueco de rosca viste algo así más fachera me quiero sentir entonces necesito que vos colores importantes para que combine para que combine a ver esto parece el tingüentil suyo mirá decime cómo lo ves ah pero te queda poné así es como de cabezas lo ves bien no sé todavía no me decido a ver te queda bien este es el que uso toda la noche pero viste me van a gritar dormilona viste no da este no te favore y yo de dormilona no tengo nada ojo no me hagas mucho ojito porque enseguida te tiro a los perros y después este me parece que con este podemos hacer una dupla nosotros ah este está bueno este te gustó este tiene onda está bueno viste y lo bueno que tiene como mucho color y lo puedo combinar me puedo poner algo de esto ahí está para mí no dudes lo dejamos lo dejamos me voy a hacer un hashtag ya tengo gorro viste algo así y después también si hablamos de los tatuajes que tienen mucho sentido mucho sentido mostrame ese del violino acá cogotado ese acá ay ese me encanta ese está tiene un pero no entiendo los tatuajes de usted mira yo me hice también no es buenísimo acá me puse pinchame ponchame directo acá me puse a Ernesto y a Agustín no sabemos cuál es cuál a ver vos ya sabés cuál es vos sos el cabezón y el otro el el tocado el oscurito para no olvidármelo me pongo el que se sienta a un lado y el que se sienta del otro viste y después acá me puse la cebolla y el morrón el otro día me olvidé de ponerle a las empanadas no sabés lo gato lo que me quedó incomible viste entonces ya dije no pero es buena empanadera me hago un tatuaje y listo cada cosa que me vaya olvidando me lo voy a empezar a tatuar mi cuerpo está buena después después se sale y acá se complica bastante no va a salir me está jodiendo no es para siempre para toda la vida ¿en serio? sí bueno pero escuchá ve el lado positivo las empanadas te van a salir genial de verdad y de estos dos y de estos dos no me lo voy a confundir y no te vas a olvidar de nosotros escúchame ¿tenés novia vos? oh empezamos mi señora yo no soy celosa vos avísame si querés ya tengo el gorro pero me asusta que los artistas del otro día ya están sacando las cuentas de la cantidad de que se quiso levantar a todos los que vienen no hay que perder tiempo no vato sos un genio te quiero mucho lele gracias por este momento le hemos pasado lindo la gente te quiere seguir escuchando anda con una llama de mascota del norte del norte mirá está buenísimo bueno está justo lele casi en un parate porque terminó un verano agitado pero creo que necesario como para parar la pelota y empezar a pensar en un disco que se vendrá el año que viene ya empezamos a grabar y ya empezamos a trabajar en la preproducción y el año que viene ya yo cada tres años no antes saco discos el 16 fue musiquero y las canciones tienen que madurar y esperar su tiempo tranquilo bueno ya vas a retomar después las actividades en el escenario gracias por la visita todavía falta el cierre todavía hay más canciones así que gracias por la visita no a vos a vos te dejo en compañía de ella bueno muchas gracias porque así como lele este va a tener un montón de presentaciones y show en breve yo te invito a ingresar a nuestro sitio web en www.folkloreclub.com.ar recorrer nuestro sitio web donde te encontrarás con notas a cobertura de diferentes periodistas en diferentes lugares del país videos discografías y por supuesto también está la sección agenda para descubrir y conocer donde giran constantemente nuestros artistas populares tanto en peñas teatros y festivales esta es la agenda que presenta Folklore Club esta semana Agenda Folklore Club 8 de abril Los Nocheros Acercarte 22 horas Exaltación de la Cruz Buenos Aires 8 de abril 2 más 1 Café Vinilo 21 horas Capital Federal Acceso de la Cruz Noticias Caracal Los Nocheros Acercarte ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Pasa ligera Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal